Capítulo 45 La tranquilidad antes de la tormenta Nuevos entrenamientos Pasaron unos 5 meses desde el ataque de Kohler y sus fuerzas especiales, por fortuna Milgno descubrió que su hijo estuvo a punto de morir, y solo pensó que se había ensuciado jugando. La tierra transcurrió una nueva época de paz, todos seguían entrenando duramente para enfrentar a los androides, ya todos se habían recuperado de sus heridas y habían visto que sus poderes no eran suficientes. Alejados de toda señal de civilización, en una zona bastante helada se encontraron Goku, Gohan, Picoro y Lampa luchando como entrenamiento. Vamos, Gohan, sé que puedes hacerlo mejor, dijo serio Goku, sí, dijo en voz alta el niño estaba luchando contra su maestro en el suelo. Sé que esa no es toda tu velocidad, dijo serio Picoro, vamos enano. Dijo rápidamente, ja. Gritó atacando Gohan lanzaba rápidos golpes, los cuales Picoro soportaba protegiéndose con sus brazos, jejeje, sonrió tranquilo, usa más fuerza, dijo serio, sí, dijo asintiendo el niño lanzó un fuerte golpe que resonó por todo el lugar al impactar con el brazo del Namekuseijin. Jejeje, sonrió de lado, esto no es todo, dijo rápidamente Gohan giro para lanzar una patada, pero Picoro desapareció, y el niño golpeó a la nada. ¿Eh? Dijo sorprendido de pronto el niño recibió un codazo en su espalda. Ah, dijo adolorido, no debes descuidar tu espalda, es lo primero que te enseñe, ¿acaso lo olvidaste? Dijo serio, lo siento, no lo olvidaré, dijo en voz baja girándose el niño, volvió a atacar pero el golpe fue detenido, ah, dijo sorprendido, jejeje, Picoro soltó el puño del niño y saltó hacia atrás, vamos, ven, dijo tranquilo Picoro haciéndole una señal para que se acercara, eh, dijo serio el niño dio un gran salto para acercarse a su maestro. Ah, 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 ah. Gritó animado con su puño hacia adelante, je, sonrió de lado Picoro estiró sus brazos sujetando los hombros del niño, ¿eh? Dijo sorprendido viendo las manos de su maestro, ah, ah, ah. Gritó Picoro con sus brazos, Picoro arrastró a Gohan por la nieve, ah, gritó con sus ojos cerrados el Namekusei Gin hizo que el niño chocara contra unas rocas, nieve cayó sobre Gohan, ah, dijo adolorido los brazos volvieron a su normalidad, eh, dijo serio Picoro se acercó a paso lento cruzado de brazos. No debes bajar la guardia en un combate, dijo serio, en ningún momento, jejeje, sí, dijo con una pequeña sonrisa, lo siento, dijo con una sonrisa adolorida, vamos enano, dijo sonriendo de lado el niño se puso de pie sonriendo, para luego sacudir la nieve de su vestimenta la cual era similar a la del Namekusei Gin. Bien continuamos, dijo serio, claro, señor Picoro, dijo animado ambos siguieron luchando por unos minutos más, los golpes resonaron por el lugar helado. Un momento después, ambos se encontraron frente a frente respirando para recuperarse del combate. Bien hecho, veo que has mejorado mucho, dijo Picoro con una sonrisa seria, gracias señor, dijo animado, veamos como enfrentas esto, dijo sonriendo de lado, eh, dijo confundido, un, dijo reuniendo aquí, ah, grito de pronto el Namekusei Gin creó varias copias de sí mismo, ah, dijo respirando pesadamente, ah, dijo Gohan sorprendido, muéstrame el resultado de tu entrenamiento. Gritaron los 5 al mismo tiempo, ah, dijo sorprendido, que es esta técnica, son 5 ahora, pensó los 5 Picoro rodearon al niño, vaya, con que Picoro usará eso, será un buen entrenamiento para Gohan, dijo Goku con una pequeña sonrisa, hace mucho que no veo esa técnica, pero su poder también se dividió, Gohan no debería tener muchos problemas para controlarlos aunque no la conozca, dijo tranquila, si, veamos que hace, dijo sonriendo Gohan estaba vigilando los movimientos de sus 5 adversarios, ah, dijo sorprendida en ese momento los 5 Picoro estaban golpeando al niño quien no podía defenderse, no cree que será demasiado para él, dijo Lampa en voz baja, no, él es mucho más fuerte de lo que piensa, será bueno que él se acostumbría a estas complicaciones, él confía demasiado en nosotros debe entender que también tiene un gran poder en su interior, dijo tranquilo, ah, si, dijo en voz baja Gohan estaba en medio de sus contrincantes protegiéndose con sus brazos, como enfrentaré a 5 señor Picoro, pensó adolorido, no te des por vencido tan rápido, dijo serio Picoro, eh, dijo sorprendido, no te rindas Gohan, lucha, grito Lampa, vamos atacando, grito Goku, su poder también se dividió, tú puedes contra ellos, grito Lampa, ellos tienen razón, no me puedo rendir tan fácil, si lo hago jamás podré defender a la tierra, no tengo que ser un estorbo para ellos, tengo que ser más fuerte, pensó el niño dio un gran salto, para salir del medio de sus adversarios, bien, dijo en voz baja Picoro, logre salir, dijo en voz baja, eso no será suficiente, dijo en voz alta en la espalda de Gohan, apareció una de las copias del Namekuseijin, ah, grito el chico lanzando una patada a su espalda, la copia de Picoro cayó por el golpe, de pronto cuatro brazos verdes se movieron para atrapar al niño, eh, dijo serio Gohan comenzó a golpear los brazos de las copias, los cuales eran repelidos, pero otra copia llena, y ambos comenzaron un intercambio de golpes, no me tomaran por sorpresa, dijo serio, jejeje, sonrió algo orgulloso Gohan giró en el aire para esquivar, ya que otra copia se había movido con la intención de atrapar al niño, bien, dijo Picoro asintiendo con sus brazos cruzados dando una patada en la espalda, Gohan hizo que las copias se chocaran y cayeran al suelo, bien, dijo sonriendo animado, no te confíes, aún te falta una, grito Picoro, lo sé bien, dijo con una pequeña sonrisa Gohan miró al suelo donde la última copia estaba cargando un macanco sapo, grr, gruño reuniendo energía, estoy listo, dijo animado, macanco sapo, grito lanzando la poderosa técnica Gohan moviéndose en el aire logro evadir la técnica mientras colocaba sus manos en su frente, masenco, grito usando su técnica, a, dijo sorprendido cruzándose de brazos la energía impacto en la última copia derribándola, je, sonrió cansado las copias se movieron hacia el Picoro original y volvieron a combinarse, a, gruño moviendo su cuerpo, bien hecho, enano, dijo orgulloso mirando a su discípulo, lo hice, dijo sonriendo el niño descendió, y tocó la nieve, te has vuelto muy fuerte, dijo Picoro acariciándole la cabeza al niño, jejeje, río con sus ojos cerrados, bien hecho, Gohan, dijo animada acercándose, sabía que lo harías, hijo, dijo sonriendo, gracias, dijo sonriendo con sus ojos cerrados, ahora descansa un poco, dijo Goku acercándose, aún puedo seguir, dijo rápidamente, quiero seguir entrenando, dijo serio mostrando sus puños Goku sonando, Gohan, solo será un momento, dijo Lampa tranquila, pero, dijo rápidamente, solo miranos, ahora me gustaría pelear contra Lampa y Picoro, dijo sonriendo, está bien, dijo en voz baja, gracias por entender, dijo sonriendo, observanos y aprende, dijo tranquilo, ahora es nuestro turno, dijo Lampa tranquila, si, dijo animado el niño camino alejándose un poco, bien, entonces ahora pelearas contra los dos, dijo Lampa sería, si, dijo asintiendo, estoy listo, dijo serio Picoro en posición de pelea, bien, dijo sonriendo de lado, pelearé con todo, no te confíes hermano, dijo con una pequeña sonrisa, eso espero, respondió sonriendo de lado, los tres estaban frente a frente, cuando quieran, dijo sonriendo de lado, eh, dijo serio Picoro, de pronto los dos se abalanzaron contra Goku, jeje, sonrió tranquilo, el primer golpe lo lanzó Picoro, que fue con sus garras de frente, u, dijo Goku moviéndose a su izquierda, a, dijo Lampa lanzando una patada rápidamente, Goku se agachó dejando que el ataque de su hermana pasara de largo, eh, dijo sorprendida, jeje, sonrió tranquilo, jaa, grito Picoro abalanzándose de nuevo, el Namekusei Jin comenzó a lanzar golpes rápidos contra el Saiyajin, este los esquivaba retrocediendo, guá, mi papá es muy veloz, dijo impresionado, veo que has mejorado mucho, Picoro, dijo sonriendo, tú tampoco te has quedado atrás, dijo de la misma manera con un golpe, Goku retrocedió unos pasos, buen golpe, dijo sonriendo sobre el Saiyajin apareció su hermana que lanzó una patada que hizo que Goku chocara contra el suelo, ah, dijo adolorido girando, Goku se puso de pie, ah, dijo serio Picoro llegó y volvió a luchar contra el Saiyajin, veo que te sorprenderá, dijo sonriendo de lado, si, dijo sonriendo el Namekusei Jin lanza una fuerte patada que Goku bloquea, Picoro saltó hacia atrás retrocediendo Goku persiguió a Picoro, pero el Namekusei Jin desapareció, eh, dijo sorprendido frente a Goku apareció Lampa que lanzó dos golpes rápidos, ah, dijo bloqueando el golpe Lampa lanza una patada de barrido, Goku saltó para esquivar, buen intento, dijo sonriendo, je, sonrió Lampa de pronto, Picoro lanza una patada que conecta con el pecho de Goku, ah, grito escupiendo saliva, jejeje, sonrió animado Goku cayó al suelo de espaldas, lo hiciste, dijo Lampa sonriendo, je, sonrió Picoro, ah, dijo rodando Goku se puso de pie, fue un buen golpe, dijo sonriendo sosteniéndose el pecho adolorido, jejeje, sonrió Lampa, continuamos, dijo sonriendo Goku poniéndose en posición de pelea, bien, dijo Picoro serio los dos se prepararon para atacar, bien, esta vez no me agarran por sorpresa, dijo serio en posición de pelea, ah, 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 grito Lampa abalanzándose la primera en atacar fue la chica, vamos, hermana, dijo sonriendo la chica lanza una patada al lado derecho de Goku, buen golpe, dijo bloqueando el golpe, gracias, dijo sería Lampa salto hacia arriba, ah, dijo vigilando a su hermana la chica giro en el aire para aterrizar detrás del Saiyajin, eh, dijo Goku mirando de lado a Picoro Lampa lanzó una patada de talón pero Goku la detuvo con una mano, ah, dijo sorprendida la chica quedó suspendida en el aire, jejeje, buen intento, dijo sonriendo, no es todo, dijo sería la chica lanza una bola de energía contra su hermano, ah, dijo saltando hacia atrás la energía explotó en el suelo, Goku se limpió la frente, eso estuvo cerca, dijo aliviado rápidamente, Lampa se abalanzó contra su hermano, lanzando rápidos golpes, has aumentado tu velocidad, bien hecho, dijo sonriendo, gracias, pero aún no es suficiente, dijo sería, jejeje, sonrió Goku esquivo una patada para luego contra atacar con un puñetazo que conecta con el hombro de su hermana, ah, dijo adolorida la chica por el golpe, retrocedió pero en el aire giro y comenzó a dar volteretas hacia atrás, bien, dijo sonriendo, jeje, sonrió la chica rápidamente Goku se giró al notar algo, ah, dijo sorprendido, con que eso planeaban, pensó Picoro estaba cargando su mejor técnica, macanco sapo, dijo en voz alta la poderosa técnica se acercó al Saiyajin, jaja, grito poniendo sus manos frente al Goku fue arrastrado un poco por la poderosa técnica, ah, dijo con esfuerzo entre cerrando sus ojos, cuanto aguantaras, Goku, dijo sonriendo de lado, jejeje, sonrió con algo de esfuerzo con un poco más de su poder, el Saiyajin fue capaz de soportar la técnica, jejeje, sonrió avanzando, vaya, dijo sorprendido Picoro, no deberías relajarte hermano, dijo sonriendo tranquilamente, eh, dijo girando su cabeza detrás de Goku estaba Lampa cargando un Kamehameha, ah, dijo sorprendido, ah, 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 grito el Saiyajin despegó una de sus manos para detener la poderosa técnica de su hermana, eh, dijo sorprendida, jejeje, dijo con algo de esfuerzo Goku con esfuerzo logro mantenerse en medio de ambas técnicas frenándolas, papá es muy fuerte, logro detener el ataque de la tía Lampa y del señor Picoro, dijo sorprendido, ah, grito con esfuerzo, impresionante, Goku lo estás haciendo bien, dijo sonriendo de lado, jejejeje, sonrió animado, aún no he terminado, dijo la chica sería, eh, dijo sorprendido la chica se paró una de sus manos mientras aún lanzaba su técnica, Kamehameha, ah, 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 dijo con esfuerzo, doble, grito un nuevo Kamehameha se acercó a Goku, eso no será suficiente, dijo serio Goku, ah, no, dijo sonriendo con un movimiento de su mano el Kamehameha se movió hacia arriba, ah, dijo sorprendido Goku, Goku siguió con la vista la energía de su hermana, toma, grito bajando su mano la técnica bajó rápidamente y se aproximó a la cabeza del indefenso Saiyajin, el cual no podía moverse, ah, grito sorprendido hubo una gran explosión donde estaba Goku, levantando una gran nube de humo y vapor, funcionó, dijo en voz baja Lampa, buena técnica, dijo Picoro serio, jejeje, sonrió cansada apoyando sus manos en sus rodillas el humo de la explosión desapareció, eh, dijo Goku cansado, jejejeje, sonrió algo herido Goku estaba algo dañado al igual que su ropa, buena técnica, dijo sonriendo, realmente me tomaste por sorpresa, hermana, dijo tranquilo, gracias, respondió sonriendo algo cansada el Saiyajin avanza a paso tranquilo, estás bien, hermano, pregunto algo preocupado, si, tranquila, fue muy inteligente lo que hiciste, dijo sonriendo animada, eso lo aprendí de ti, dijo sonriendo, veo que tu aguante mejor o bastante, dijo serio Picoro, después de recibir esos ataques estarías algo más herido, dijo cruzándose de brazos, jejeje, eso creo, dijo divertido viendo su cuerpo el hombre golpea suavemente su cuerpo, lo hicieron muy bien, gracias chicos, dijo sonriendo animada, estuvieron fantásticos, dijo Gohan acercándose sonriendo, gracias, dijo Goku sonriendo, los tres son muy fuertes, dijo animado Gohan, creo que deberíamos tomar un descanso, dijo Lampa limpiando su frente, eh, dijo serio Picoro, creo que es buena idea, dijo Goku sonriendo y rascándose la nuca, esa técnica te consumió mucha energía, hermana, dijo tranquilo, jejejeje, fue difícil usarla, dijo cansada, si, dijo Gohan asintiendo, bueno vamos, dijo sonriendo animado Goku, hace algo de frío pero creo que podremos soportarlo, dijo tranquilo, los cuatro fueron a un lugar para sentarse y descansar, Gohan usaba su dedo para dibujar cosas en la nieve. En otro lugar del planeta, en uno muy solitario, Tenshinang golpeó una pequeña montaña convirtiéndola en pequeños fragmentos. Han pasado unos 5 meses desde que esos poderosos que apareció en la tierra, dijo serio mirando al cielo, ¿quiénes habrán sido esos sujetos? Eran muy fuertes, pregunto Chaoz, no lo sé, pero la presencia de uno de ellos era muy similar a la de Frefer, contesto serio mirando a su amigo, ¿habrá vuelto? Pregunto sorprendido, uh, no lo sé pero quien haya sido derrotado por los Saiyajins, dijo serio el artista marcial se quedó viendo al cielo, esos sujetos se volvieron muy fuertes, dijo Chaoz serio, si, dijo asintiendo Tenshinang volvió a rápido lanzar golpes al aire, tengo que seguir mejorando, si no, no será de ayuda contra esos androides, dijo serio el artista marcial el triclope lanza una patada al aire, yo te ayudaré, ten, dijo animado Chaoz, gracias, Chaoz, sé que me serás de gran ayuda, dijo serio, jejejeje, sonrió rascándose la cabeza, fue una lástima que no haya podido probar mi fuerza en ese combate, pero lo jaré contra los androides, pensó de pronto Tenshinang lanza varias bolas de energía, bien hecho, dijo animado, no me puedo quedar atrás, dijo en voz baja, vamos Chaoz, tenemos que aumentar el entrenamiento, dijo mirando a su amigo, si, dijo asintiendo ambos comenzaron a alejarse del lugar, hasta que llegaron a un lago esta es la cascada más alta y fría de la tierra, es impresionante, dijo Chaoz viendo el agua caer violentamente el agua, golpeaba con unas rocas provocando un estruendo, aquí empezaremos con la siguiente fase del entrenamiento, dijo serio, si, dijo animado Chaoz, sabes que hacer, amigo, dijo con una pequeña sonrisa, si, dijo flotando y estirando sus manos Tenshinang comenzó a lanzar golpes al agua, mientras atrás Chaoz lo atacaba con onda de ki, el artista marcial lo esquivaba mientras atacaba, con más velocidad Chaoz, dijo serio, está bien, dijo en voz baja, ambos continuaron con ese entrenamiento por un tiempo, en la corporación cápsula, sobre su patio trasero se encontraba estacionada una nave donde en su interior estaban entrenando dos Saiyajins bajo una gravedad superior a 400 veces a la de la tierra, ah, dijo Nappa haciendo flexiones el sudor caía por el cuerpo descubierto del gran Saiyajin, mientras a un lado se encontraba el príncipe, eh, dijo Vegeta serio, Vegeta se encontró lanzando rápidos golpes al aire, de pronto Nappa haciendo fuerza con sus grandes brazos dio un brinco para quedar de aumenta pie, su peso bajo la gravedad hizo sacudir la nave. Jejeje, sonrió divertido Nappa presionó sus puños y levantó sus pesados brazos. Jaa. Grito lanzando un fuerte golpe al aire el sudor saltaba del cuerpo de ambos Saiyajins. Uh, dijo serio el príncipe Vegeta dio un salto para lanzar una patada, luego aterrizo de manera pesada unos minutos después, enciéndelos, Nappa, dijo serio mientras seguía lanzando golpes, si, dijo sonriendo de lado el gran Saiyajin camino hacia unos robots de entrenamientos que al ser encendidos flotaron, ya están, dijo serio, bien, dijo serio Vegeta. Cinco robots rodearon al príncipe Saiyajin, y comenzaron a moverse en círculos. Tú solo me estorbarás, quédate fuera de esto, dijo serio sin mirar a su compañero, está bien, dijo en voz baja Vegeta lanza unas dos bolas de ki, las cuales fueron reflejadas por los robots. El príncipe comenzó a entrenar su agilidad esquivando las bolas de energía que comenzaron a rebotar entre los robots como una especie de juego de ping pong. En el interior de la corporación Cápsula, se encontró el Saiyajin de larga cabellera y la mujer de cabello azul. Solo deja esa caja por ahí, dijo Bulma señalando un rincón, eh, dijo serio el Saiyajin dejó la caja en el lugar indicado, perfecto, dijo sonriendo animada, ya está. Pregunto serio cruzándose de brazos, ¿podrías traerme mis herramientas? Las deje en el pasillo, dijo con una pequeña sonrisa, ah, está bien, dijo suspirando Raditz camino hacia el pasillo para luego regresar con unas pesadas herramientas, aquí tienes, dijo secamente, gracias, dijo sonriendo en ese momento la madre de Bulma llegó cargando un poco de limonada, veo que sigues trabajando cariño, dijo sonriendo con sus ojos cerrados, sí, mamá, contesto sin verla, les traje algo para que se refresquen, dijo sonriendo dando un paso Bulma se giró para ver a su madre. Ah, gracias mamá, lo necesitaba, dijo limpiando la frente con una sonrisa la chica tomo un vaso para luego tomar un sorbo, tome joven Raditz, dijo sonriendo animada, uh, dijo cruzado de brazos y desviando la vista, ah, dijo suspirando Bulma tomo el otro vaso, gracias, mamá, dijo sonriendo, bueno los dejo solos, dijo sonriendo, claro, dijo sonriendo la mujer rubia se retiró, dejando solos a los jóvenes Bulma se giró para ver a Raditz, ¿puedes quitar esa cara de amargado? dijo seria sosteniendo ambos vasos, aquí solo estoy perdiendo el tiempo, en este momento debería estar entrenando, contesto serio, yo no te obliga a que me ayudes con esto, tú fuiste quien comenzó a seguirme, dijo seria, uh, dijo desviando la vista con cierta vergüenza, como sea toma, no seas mal agradecido, dijo seria ofreciéndole el vaso Raditz tomo el vaso de limonada y se quedó viéndolo, solo me falta un poco y podrás irte a hacer lo que quieras, dijo seria volviendo al trabajo, ah, está bien, dijo suspirando, aburrido unos momentos después, bien, ya termine, dijo limpiando las manos con un trapo, ya era hora, dijo serio cruzado de brazos la chica se acercó al Saiyajin, gracias por la ayuda, dijo sonriendo la mujer besó la mejilla del hombre, ¿eh? dijo sorprendido y algo sonrojado Raditz rápidamente se alejó de manera tímida, ¿qué, qué haces? dijo avergonzado y algo sonrojado el Saiyajin estaba sonrojado pero intentaba que no se notara, vamos, ¿por qué te pones así? dijo sonriendo, jejejeje, sonrió divertida, te, te dije que no lo hicieras, dijo aún avergonzado, Vegeta y Nappa podrían vernos, dijo en voz baja mirando hacia atrás, no entiendo por qué no quieres que esos dos se enteren de lo nuestro, dijo sería con sus manos en su cadera, ¿acaso le sigues teniendo miedo? pregunto, no le temo a nada, dijo serio girándose, no lo entenderías, son cosas de Saiyajin, dijo en voz baja, ¿no será que tengas vergüenza de estar conmigo? ¿es por eso que no quieres que nadie lo sepa? dijo con cara triste, ¿eh? dijo sorprendido Raditz comenzó a agitar la cabeza negando. N, no, no es eso, dijo avergonzado, jejeje, río divertido, ¿eh? dijo sorprendido, tranquilo amor, solo estoy jugando contigo. ¿por qué no tienes por qué creer eso, ¿verdad? dijo sería, uh, dijo desviando la vista, está bien, te dejaré tranquilo con ese asunto, no quiero presionarte, dijo sería, dejaré que vayas a tu ritmo, aunque eso me lastime un poco, dijo en voz baja, gr, gracias, dijo en voz baja, jeje, sonrió, a todo esto, ¿qué estás construyendo? pregunto mirando la máquina que Bulma acababa de construir, algo que me ayudara mucho, además de ahorrarme una gran cantidad de tiempo, dijo con una pequeña sonrisa, ¿eh? dijo curioso Bulma se acercó a la máquina, esta máquina me ayudará a hacer las armaduras y trajes de combates que ustedes usan, dijo orgullosa con sus ojos cerrados, hacer unos cuantos trajes no era mucho trabajo, pero si los tres van a usar para la pelea contra los androides, me tardaría mucho tiempo trabajando, para eso hice esta máquina, dijo sería tocando la máquina, ya veo, eso es inteligente, dijo tranquilo, claro que lo es, yo lo hice, dijo orgullosa, jeje, sonrió de lado el Saiyajin se quedó viendo a la chica, ¿pasa algo? pregunto, nada, dijo girándose, me voy a entrenar, dijo serio, está bien, dijo tranquila, suerte, dijo sonriendo, Radish se retira para comenzar con su entrenamiento. En la Kame House, se encontró a Krilin lanzando golpes al aire. Has mejorado mucho muchacho, dijo el maestro Rossi con sus manos detrás de su espalda, aún no es suficiente, dijo serio, llegó un enemigo a la tierra y yo no pude acercarme para ayudar a mis amigos, su poder era tanto que me asuste, dijo apretando los dientes con molestia, deja de pensar en eso, no habrías podido hacer nada aún si ibas, ese enemigo era muy peligroso, dijo serio, ¿y qué puedo pensar en los androides? Ellos son una amenaza mucho mayor, dijo algo molesto consigo mismo, tranquilo muchacho, estarás listo, para eso estás entrenando, dijo serio, eso espero, no quiero engañar a mis amigos, dijo en voz baja mirando hacia abajo, no lo harás, ya verás que juntos salvarán a la tierra de ese trágico futuro, dijo serio, sí, dijo con una pequeña sonrisa Krilin miró hacia el océano el cual reflejaba la luz del sol, ah, dijo suspirando el artista marcial comenzó a reunir una energía azulada en sus manos, ah, 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 gritó lanzando su técnica la energía, viajó por el agua dejando una gran marca en el océano, y en unos pocos segundos desapareció de la vista de los dos, bien, dijo en voz baja el agua cayó como cascada antes de volverse a unir y quedar en calma, lo ves, muchacho, ese es tu poder, dijo sonriendo, sí, jejeje, dijo algo cansado ya comenzaba el atardecer, Krilin se está tomando esto muy en serio, no sé si es por ayudar a Goku, o para impresionar a Lampa, pensó el maestro Rossi viendo a su discípulo, tengo que seguir, dijo en voz baja Krilin siguió entrenando duramente. En el atardecer, el sol estaba descendiendo dando una bella vista, mientras el artista marcial, Tenshinang se encontraba con sus ojos cerrados bajo la cascada. U, dijo con sus manos juntas el agua golpeaba fuertemente los hombros del hombre. Bien diez, dijo animado flotando, Chaoz, hazlo, dijo tranquilo sin abrir sus ojos, está bien, serio el pequeño guerrero estiró sus manos las cuales brillaron con una luz azul, jaja. Dijo con fuerza con sus poderes, Chaoz hizo que el agua cayera con mayor fuerza sobre su amigo, ah, dijo manteniéndose firme la poderosa agua empujó a Tenshinang hacia abajo. Un, dijo serio, bien hecho, diez. Lo estás haciendo bien. Eres capaz de mantener la concentración a pesar del agua. Dijo animado, je, sonrió Tenshinang siguió meditando mientras la caída poderosa de agua golpeaba sobre sus hombros. En un lugar alejado del planeta tierra en un hermoso atardecer, se encontraba una persona caminando con una capa en un desierto desolado. Ah, dijo un hombre con un bastón, tiene mucho calor, ¿no, Yamcha? Pregunto Puar tocando su frente, ya comenzó a bajar la temperatura, dijo serio mirando al cielo, sí, dijo asintiendo, Yamcha, pregunto, sí. Pregunto mirando a su amigo, ¿qué hacemos en este lugar? Llevamos mucho tiempo caminando, dijo confundido, estamos en este lugar para entrenar, creo que este lugar es perfecto, dijo sonriendo Yamcha se descubrió la cabeza y miró al sol. Estoy seguro de eso, dijo en voz baja, ah, ya veo, dijo animado, este viaje apenas comienza, dijo sonriendo, estaré listo cuando llegue el momento, dijo mirando al cielo limpiando su frente, claro que lo estarás, Yamcha. Dijo en voz alta animada, sí. Dijo animado, comenzaré con una carrera. Dijo sonriendo, claro, dijo animado, Yamcha corrió a gran velocidad cargando a su amigo y un pesado equipaje. Unos momentos después de que llegaron a un pequeño oasis, Puar comenzó a preparar las cosas para la comida. Uff, suspiro limpiando el sudor, esto fue bueno, siento que ni resistencia mejor, dijo en voz baja Yamcha levantó la vista para ver a la luna que ya había aparecido, Bulma, dijo en voz baja, me convertiré en el hombre que quieres, luego de los androides estoy seguro que volveremos a estar juntos, y esta vez para siempre, pensó con una sonrisa el artista marcial, comenzó a preparar su comida para pasar el día en ese lugar. Un, se ve delicioso, Yamcha, dijo Puar, mañana comenzando con un entrenamiento más pesado todavía, dijo sonriendo, sí, estoy seguro de que te volverás muy fuerte, dijo, eso espero, dijo con una pequeña sonrisa, este lugar me trae buenos recuerdos, pensó sonriendo, es verdad, dijo sonriendo ambos se quedaron en el lugar hablando de sus antiguos viajes. Unos días después, Gohan se encontró en el bosque donde habían peleado contra Kohler. Ah, dijo mirando los árboles derribados en ese momento el gran dragón llegó, Gohan. Dijo en voz alta, amigo. Dijo feliz Gohan y su amigo se abrazaron, veo que estás bien, dijo sonriendo, sí, contestó el dragón asintiendo ambos miraron al bosque, esta era la primera vez que ellos habían regresado luego de lo que había pasado. El bosque está dañado, dijo triste, sí, contestó Gohan en voz baja ambos estaban tristes por lo que había ocurrido. Pero se está recuperando, la pelea fue complicada y los árboles resultaron heridos, pero ahora está mejor, dijo algo animado aún habían rastros de la batalla, pero los brotes comenzaban a surgir, y los árboles estaban creciendo de nuevos, y los animales habían regresado a su hogar. ¿Eh? Dijo confundido, bueno, juguemos a algo, dijo Gohan mirando a su amigo, sí, dijo animado ambos comenzaron a correr y divertirse. Unas horas después, Gohan regresó a su casa, donde su madre lo obliga a estudiar un poco. El tiempo pasó de manera normal, todos siguieron con sus entrenamientos preparándose para la dura batalla que se aproximaba unas semanas después, toda la familia de Goku se reunió en la casa de Hine, aunque había alguien que no era parte de la familia, esa persona era Bulma. Aquí hay algo de comida. Dijo Hine sonriendo, la mujer dejó un gran plato en la mesa, el cual estaba un pescado gigante, que bien. Dijo animado Goku viendo la comida, eh, dijo Raditz serio Goku rápidamente tomó un plato para comenzar a servirse y comer de manera rápida. Goku, por favor como con un poco de morales, dijo Milka avergonzada, jejeje, sonrió con la boca llena, ah, dijo suspirando, jejeje, río divertido Gohan, toma, Gohan, dijo Milka dándole un plato a su hijo, gracias, mamá, dijo sonriendo, uh, dijo Raditz comiendo de una manera lenta, veo que estás aprendiendo, dijo Bulma en voz baja, Raditz desvió la vista para que no se viera su vergüenza. Está deliciosa. Dijo animado Goku siguiendo comiendo, Goku, dijo sería leche en ese momento llegó Lampa, trayendo una jarra y varios vasos, aquí hay bebidas, dijo sonriendo, veo que ya comenzó a comer, dijo animada en ese momento, Goku tomó un vaso y se sirvió agua ya que se estaba ahogando con la comida. Agua, dijo con sus ojos cerrados golpeándose el pecho, gracias lo necesitaba. Dijo sonriendo, jejeje, veo que sigues igual a cuando éramos niños, dijo divertida, Goku, ven con más calma, dijo sería Milk, deberías de hacerle caso, dijo Lampa con una pequeña sonrisa, jejeje, sonrió animado, oye Lampa, sabes por qué mamá nos pidió que viniéramos, pregunto, no, dijo negando con la cabeza, tal vez solo quería que comiéramos juntos como familia, hace mucho que no lo hacíamos, dijo con una pequeña sonrisa, eh? Dijo confundido, eso tiene sentido, dijo sería Milk, hace mucho que no nos reunimos, dijo con una pequeña sonrisa, si no recuerdo mal la última vez fue luego de su boda, dijo tranquila, me gusta venir a visitar a la abuela, dijo animado, si, mamá cocina mucho, dijo sonriendo Goku, ella es una gran cocinera, dijo Bulma sonriendo, pronto traerá más comida, dijo con una pequeña sonrisa Lampa unos segundos después la mujer Saiyajin salió de la casa cargando una gran cantidad de comida, aquí estoy, dijo animada, que bien más comida, dijo ansioso Goku, te ayudo, mamá, dijo rápidamente Lampa rápidamente la chica ayudó a su madre y ambas dejaron una gran cantidad de comida en la mesa, y todos comenzaron a comer, delicioso, dijo Goku animado, eh? Dijo Raditz comiendo, que rico, dijo Gohan sonriendo, realmente mamá, dijo Lampa con una pequeña sonrisa, que comida deliciosa, dijo Bulma animada, mi suegra es muy buena cocinera, dijo Milk sonriendo saboreando la comida, es verdad, dijo Bulma sonriendo, gracias, dijo la mujer sonriendo, pero dejemos de hablar y comamos, si no se enfriara, dijo animada, si? Dijeron al mismo tiempo todos comenzaron a comer animados, Goku con sus manos tomó un trozo de carne y otro de pescado y lo metió en su boca, delicioso, dijo animado Goku mientras masticaba, Goku, dijo en voz baja Milk golpeando suavemente el costado de su esposo, jejeje, sonrió con su boca llena dentro de poco la mayoría de la comida se había terminado, ah, estoy satisfecho, dijo Goku tomándose el estómago, gracias mamá, dijo Lampa sonriendo, se ve que trabajo mucho, muchas gracias, dijo Milk sonriendo, no fue nada, me alegra que le haya gustado, dijo sonriendo la mujer se puso de pie, iré a preparar algo de té, dijo sonriendo, deje que la ayude, dijo rápidamente leche, está bien, dijo sonriendo las dos mujeres pelo negro se retiraron, jejeje, sonrió Goku, ah, dijo tocando su estómago, oye Goku, dijo en voz baja Lampa, que pasa, pregunto, no piensas que algo está pasando, dijo en voz baja, eh, dijo confundido, Raditz está raro, no dijo nada en toda la cena, dijo en voz baja Lampa, tienes razón, dijo sorprendido los hermanos se quedaron viendo a Raditz, que tanto miran, dijo serio, nada, dijo rápidamente Lampa, u, dijo desviando la vista unos momentos después, Hine y Milk regresaron trayendo todo para el té, que bueno que toda la familia esté reunida, dijo sonriendo Hine, si, dijeron sonriendo todos sonrieron, pero de pronto Goku se puso serio, mamá, porque nos pediste que nos reunimos, pregunto Goku, la verdad es que yo no pensé en esto, dijo rascándose la mejilla, eh, dijeron todos confundidos, entonces, pregunto viendo a su hermana Lampa también se quedó viendo a su hermano, fui yo, dijo Bulma poniéndose de pie, eh, dijeron todos sorprendidos, todos se quedaron viendo a la chica pelo azul, tu, pregunto Goku confundido, si, dijo asintiendo de manera seria, por qué, pregunto Lampa confusa, la verdad es que tengo una noticia que darle, dijo algo nervioso tratando de no ver a nadie, ah, dijeron sorprendidos Raditz también miró a Bulma, él no tenía idea de lo que quería, solo sabía que en los últimos días estaba rara y que ella quería contarle algo, ¿qué quieres decirnos, Bulma?, pregunto Lampa, no es algo sencillo de decir, pero voy a intentar, dijo tocándose la cara, bueno empezaré por el principio, dijo sería la chica suspiro, lo mantuvimos en secreto pero, dijo señalando a Raditz, él y yo somos novios, dijo con una pequeña sonrisa, what?, dijeron todos sorprendidos, todos miraron a Raditz, sorprendidos, menos Goku que estaba feliz, ¿eh?, dijo avergonzado y mirando a todos, de verdad, dijo rápidamente Lampa Raditz solo bajo la vista, que bien, hermano, dijo Goku golpeando el hombro de Raditz, ¿cómo?, dijo Lampa confundida, empezamos hace muchos meses, dijo algo avergonzado, eso no es todo, dijo Bulma en voz alta, todos prestaron atención a la chica, estoy embarazada, dijo en voz alta animada antes de la noticia, todos se quedaron estáticos por la sorpresa, el único que escuchó fue Goku quien ya sabía todo, ¿eh?, ¿embarazada?, dijo en voz baja sorprendido Raditz, todos vieron que Raditz estaba impactado, una gota de sudor recorrió su rostro, what?, dijo asustado, que bien, dijo animado Goku, ahora somos familia, dijo abrazando a su amiga, jejeje, sonrió animada, que gran noticia, dijo feliz gine, felicidades hijo, dijo tocándole el hombro de Raditz, ¿eh?, dijo a un sorprendido Raditz se giró para ver a su madre, felicidades hermano, dijo Lampa sonriendo, supongo que estás feliz, dijo animada, que noticia sorprendente, dijo leche con sus manos en su boca, felicidades, dijo sonriendo, gracias, dijo animada, embarazada, ¿tendré un hijo?, dijo en voz baja sorprendida, ¿pero cómo?, dijo confundido, eso quiere decir que el tío Raditz y Bulma se van a casar, dijo Gohan de manera inocente, ¿eh?, dijo abriendo grandemente los ojos, ¿casarme?, dijo sorprendida, todos miraron a la chica, no, eso no es de mi estilo, soy una mujer libre, dijo sonriendo animada, pero, dijo Lampa confundida, ¿lo normal no es casarse?, dijo Goku confundido, claro que lo es, dijo Milk sería cruzándose de brazos, ¿entonces?, dijo confundido Goku, yo también creo que deberían casarse, si ambos van a formar una familia, ya deberían formalizar su relación, dijo Hine Raditz se cruzó de brazos y desvió la vista, ¿entonces no van a casarse?, preguntó Gohan confundido, Bulma se puso a la altura del niño, ahora no es el momento para eso, será mejor que se concentren en lo que viene, dijo con una pequeña sonrisa, ¿eh?, dijeron sorprendidos, todos siguieron alegres por la noticia, Raditz aún no sabía que pensar, la noticia lo había agarrado por sorpresa, ¿voy a ser padre?, pensó mirando sus manos, ¿estás feliz?, preguntó Lampa Raditz no respondió, voy a tener un primo, dijo animado Gohan, si, dijo Goku sonriendo, jugaré mucho con él, dijo sonriendo, que bueno que Trunks ya va a nacer, dijo en voz baja, ¿eh?, ¿qué dijiste Goku?, dijo Bulma confusa, ¿eh?, nada, dijo nervioso, está bien, dijo dudosa, jejeje, río nervioso la chica siguió su camino hasta llegar con su pareja, uf, parece que no me escucho, estuvo cerca, pensó aliviado, ¿pasa algo?, preguntó Bulma, no, dijo en voz baja, ¿no estás feliz?, preguntó algo triste, ¿no es eso?, dijo mirando a la chica, solo no sé qué pensar, dijo en voz baja, sí, sé que fue una noticia sorprendente, yo también estoy sorprendida, dijo en voz baja, espero que él no esté decepcionado, pensó, ah, dijo mirando sus manos, sé que la manera de contarlo no fue la mejor, pero no quería estar pensando en cómo hacerlo a cada uno, por lo que decidió decírselo a todos a la vez, dijo tranquila, todos siguieron reunidos celebrando la noticia de un nuevo miembro para la familia. Pasaron unas semanas, las cosas siguieron transcurrieron con normalidad, Raditz ya se había hecho a la idea de tener un hijo, pero aún no le había contado a sus antiguos compañeros. Nappa y Vegeta se prepararon para dejar nuevamente la tierra para entrenar, ¿con que se van?, dijo serio Raditz cruzado de brazos, sí, Vegeta quiere entrenar en un lugar que lo ponga en peligros, él cree que no lo logrará en este lugar, dijo serio Nappa, uuuh, dijo tranquilo, ¿acaso no cree que la gravedad aumentada es suficiente?, preguntó serio, no, dijo negando con la cabeza, Vegeta no cree que pueda alcanzar el Super Saiyajin en la tierra, dijo sonriendo de lado, el Super Saiyajin, dijo sorprendido, ¿cómo planea alcanzar la legendaria transformación?, él sabe perfectamente que solo aparece uno cada mil años, dijo serio, jejejeje, Vegeta no cree eso, si Kakaroto un guerrero de clase baja lo logro, él está seguro que lo logrará, además que ya vimos a otro Super Saiyajin, dijo serio, eh, dijo pensativo, deberías venir con nosotros, si lo tres entrenamos mejoraremos mucho, dijo sonriendo de lado, ¿qué dices?, pregunto serio, yo, yo, dijo en voz baja Raditz gira su cabeza para mirar a la casa, ah, dijo suspirando, lo siento, pero no puedo irme de la tierra, dijo desanimado, ¿eh?, dijo confundido, vayan ustedes, dijo serio, como quieras, estoy seguro que te arrepentirás, dijo sonriendo de lado, no lo creo, dijo en voz baja, Nappa, ya vamos, dijo en voz alta Vegeta en la nave, si, dijo serio, es hora de irse, dijo sonriendo de lado, ambos comenzaron a caminar hacia la nave, los tres Saiyajin estaban vistiendo armaduras de combate, Raditz una negra con detalles marrones, Nappa una negra con detalles amarillos y Vegeta con una blanca con detalles amarillos y un traje de combate azul. ¿Por cuánto tiempo se irán esta vez? Pregunto, no volveremos hasta que lleguen esas chatarras, respondió Vegeta, ah, dijo sorprendido, nos vamos, dijo serio a la puerta de la nave se cerró, Raditz retrocedió unos pasos para que la nave despegara, en poco tiempo esta dejó la tierra. ¿Con qué se fueron?, dijo Bulma acercándose, sí, dijo en voz baja, parece que hablaron bastante, ¿qué te dijo? Pregunto, Nappa me ofreció ir con ellos para entrenar, dijo serio, ¿eh? Dijo sorprendida, ¿y dijiste que no? Dijo en voz baja, no puedo dejar la tierra en este momento, entrenaré aquí, dijo serio, jejeje, sonrió, él realmente cambió, pensó animada la chica estimulante y apoyó su cabeza en el hombro del hombre. Unos meses después, la nave de los Saiyajins estaba en un gran planeta que tenía una gran gravedad, esta era tanto que estaba expuesta a constantes lluvias de meteoritos. Este lugar es perfecto, dijo Vegeta sonriendo de lado viendo el paisaje, eso parece, dijo en voz baja Nappa, este es uno de los planetas más peligrosos, nadie se atreve a venir, dijo serio, comencemos, dijo sonriendo de lado rápidamente los Saiyajins volaron para comenzar a entrenar con los meteoritos. Pasando unos días en el lugar, ambos estaban cansados y agotados por enfrentar a los meteoritos. Ve, Vegeta, deberíamos irnos, dijo cansado, no lo liebre. Dijo rápidamente, si nos quedamos podemos morir, dijo agotado de pronto un gran meteorito se aproximaba a los Saiyajins, esto será peligroso, será mejor que nos vayamos de este planeta, dijo rápidamente, esa cosa es la mitad de un planeta, si impacta destruirá todo, dijo serio, esto es perfecto, dijo sonriendo de lado Vegeta se preparó para destruir el gran meteorito. Oh oh oh, gritó lanzando su técnica, la energía morada detuvo al meteorito pero no logró destruirlo, ah, gruñó con esfuerzo usando todo su poder, Vegeta logró destruir completamente el meteorito, pero como este estaba tan cerca, la explosión y trozos de rocas lastimaron al príncipe. Ah, gruñó adolorido, Vegeta cayó al suelo bastante herido, su armadura estaba rota, Vegeta, dijo rápidamente Nappa se acercó a su compañero, maldición, dijo golpeando el suelo, ¿por qué soy tan débil?, dijo molesto consigo mismo, Vegeta apretó sus puños tanto que se último a sí mismo. No puede ser que un Saiyajin como Kakaroto me supere, no, dijo furioso, ah, 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 grito lleno de ira el grito del príncipe lleno de furia e impotencia, despertó algo en su interior, ah, 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 grito mientras su cabello se erizaba y cambiaba de color, ¿eh?, dijo sorprendido Nappa, ah, 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 grito desplegando un gran aura dorada el poder liberado por Vegeta hizo temblar al planeta y empujó los meteoritos que seguían cayendo, ¿eh?, dijo mirando sus manos sorprendidas Vegeta comienza a ponerse de pie sorprendido. Vegeta, lo lograste, dijo rápidamente, soy un super Saiyajin, dijo en voz baja, jejeje, bien hecho, dijo animado golpeando el hombro de su compañero, je, sonrió de lado, por supuesto que lo logre, dijo con una sonrisa de orgullo de pronto Vegeta voló y usando su nuevo poder destruyó a todos los meteoritos que se acercaban a la tierra. ¿Qué velocidad?, dijo impresionado, ah, 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 grito desplegando todo su poder, el poder era tanto que el planeta parecía que temblaba, los meteoritos eran destruidos solo con acercarse. ¿Cuánto poder?, y eso que está herido, dijo en voz baja de pronto Vegeta aterrizó frente a Nappa, es momento de entrenar, dijo sonriendo de lado, ¿eh?, sí, sí, dijo en voz baja, Vegeta se volvió muy poderoso, pensó, será mejor que no me estorbes o te destruiré, ahora que soy un super Saiyajin no necesito a nadie, dijo sonriendo de lado de manera fría, S, sí, dijo asustado, jejejeje, sonrió, ahora tengo el mismo poder que Kakaroto, pero aún tengo que superarlo, voy a humillarlo tal y como él lo hizo conmigo, pensó con una sonrisa ambos continuaron con sus entrenamientos en ese peligroso planeta, Vegeta buscaba acostumbrarse a su nueva transformación ya que era más complicada de lo que pensaba, Nappa solo estaba soportando los ataques de Vegeta y la lluvia de meteoritos. Narrador, las cosas en la tierra seguían tranquilas, luego de la pelea contra Kohler, no hubo ninguna amenaza. Todos seguían esforzándose para enfrentar la amenaza de los androides asesinos de la patrulla roja, cada miembro de los guerreros Z, enfrentaron nuevos métodos de entrenamiento para estar listos para ese momento, el tiempo seguía pasando y ellos seguían sin verso, ya que cada uno entrenaba. En un lugar diferente Bulma descubrió a toda la familia de Goku, al revelarle su relación con Raditz, y más cuando dijo que estaba esperando a un bebé, la noticia dejó impactado a Raditz que no supo que pensar, pero él en el fondo estaba contento con eso, tanto. Que rechazo ir de entrenamientos con Nappa y Vegeta el príncipe el verso en problemas, y estando furioso por su debilidad, despertó el poder legendario, ahora él se está entrenando para poder controlarlo y derrotar finalmente a su rival eterno. El tiempo en la tierra siguió transcurriendo rápidamente.